El devocional de hoy viene de la chequera del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Deuteronomio 28.10 Entonces no tenemos ninguna razón para estar temerosos de ellos. Esto daría muestras de un espíritu indigno y sería una señal de incredulidad más bien que de fe. Dios puede hacernos tan semejantes a Él que los hombres se verán obligados a reconocer que nosotros llevamos su nombre justamente y que en realidad pertenecemos al Santo Jehová. O que obtengamos esta gracia que el Señor espera otorgar. Tengan la seguridad de que los hombres impíos sienten temor de los verdaderos santos. Les odian, pero también les temen. Amán tembló por causa de Mardoqueo, aun cuando buscaba la destrucción de aquel buen hombre. De hecho, el odio de ellos surge a menudo del temor que no confiesan por ser demasiado altivos. Sigamos por la senda de la verdad y de la rectitud sin el menor estremecimiento. El miedo no es para nosotros, sino para quienes hacen el mal y combaten contra el Señor de los ejércitos. Si en verdad el nombre del eterno Dios es invocado sobre nosotros, estamos seguros. Pues al igual que antaño, cuando un romano solo tenía que decir, Romanus sum, soy romano, y podía reclamar la protección de todas las legiones del vasto imperio. Así, cada individuo que sea un hombre de Dios tiene a la omnipotencia como su guardián, y Dios primero dejaría al cielo sin ángeles que a un santo sin defensa. Sean más valerosos que leones, en cuanto a lo que es recto, pues Dios está con ustedes. Traducción por Alan Román, leído para Canal Edificando.